Bienvenidos al stand de las Células de Acción Social CAS Positivas del municipio de La Dorada. Los invitamos a conocer nuestro programa. Desde el año 2006 y con el nombre de Centros de Atención Solidarias CAS, inicia este programa de la Secretaría de Salud y es en el año 2012 en el gobierno del alcalde Erwin Arias Betancourt, haciendo la diferencia e incluido en su plan de gobierno, que se da continuidad a este proyecto que tiene hoy en día por nombre Células de Atención Social CAS Positivas. Las células de atención social es una estrategia que, enmarcada en nuestro plan de desarrollo, se convierte como una política pública. Una política pública enmarcada en el programa de atención primaria en salud, que además es un acompañamiento social positivo que se le hacen a las familias más vulnerables a quienes les llevamos toda la oferta institucional de nuestro municipio. Las CAS tienen como objetivo acercar los servicios de salud a los hogares del municipio, llevando acciones integrales de cuidado ambulatorio, previniendo la enfermedad y promocionando la salud a través de los gestores, con miras a la transformación de un modelo de atención asistencial a uno preventivo, con énfasis en la participación social y comunitaria y articulando acciones intersectoriales. Con las células de atención solidaria hemos impactado a más de 12.000 familias dolarenses de los niveles 1 y 2 del CISBEN. Hemos logrado identificar nuestro perfil epidemiológico y las enfermedades que afectan a nuestra comunidad y a través de esta caracterización que hemos hecho de toda nuestra comunidad, hemos tenido la oportunidad de empezar a trabajar puntualmente en las enfermedades que son más prevalentes en nuestra comunidad doradense. Además que con la posibilidad de llevar la oferta institucional de nuestro municipio a las familias, hemos buscado como política municipal tratar de sacar a un buen número de estas familias de la pobreza extrema. El CAS es una estrategia que le ayudamos a las personas, por ejemplo, hacerle seguimiento en planificación, en desarrollo y crecimiento, planificación, citología, para aquellas personas de que hacerle seguimientos y que sigan con su programa. También el programa del CAS, nosotros hacemos visitas a las personas de las más necesitadas y le ayudamos y traemos a las necesidades a la alcaldía y nuestro alcalde nos colabora y nos hace o nos ayuda para estas personas. Nosotros vamos casa por casa a visitar a estas personas y le colaboramos las necesidades que ellos necesitan. ¿Qué es la estrategia acá? Células de atención social. ¿Qué hacemos? Nosotros llevamos, hacemos puerta a puerta en toda la comunidad de La Dorada, ya sea área urbana y rural. les habla, llamo las inquietudes de toda la comunidad hacia la administración y así dándoles soluciones a cada una de las inquietudes y necesidades que tenga la comunidad doradense. Uno de los subprogramas que se adelantan son las Jornadas de Atención Positivas, JAP, que tiene como estrategia el acercamiento de los servicios de atención social en el municipio, logrando el mejoramiento de la calidad de vida de los doradenses. 24 sectores, 47 barrios y 10 centros poblados reciben la atención de los gestores CAS. Conozco la estrategia CAS, es una estrategia maravillosa, hace que cada una de las personas que vivimos en el municipio de La Dorada, tanto en la zona urbana como rural, nos podamos sentir reconocidas, incluidas y hace que cada persona podamos sentir que la alcaldía realmente está haciendo algo. Muy importante es la visita, el puerta a puerta y la invitación a todos los eventos. Eso es lo que hacen las gestoras de la estrategia. A mí me gusta mucho porque me visitan y puedo contarles todas las cosas que pasan en mi casa, con mi situación personal, con mi hija, la salud, las cuestiones laborales, y las necesidades que yo tengo y ellos me colaboran para hacer toda la gestión. Es un buen programa. ¿Qué es? Es un enlace municipal con nosotros y soy una de las beneficiarias en el Club Saludable de los impertensos. El CAS es un buen programa porque están pendientes en la salud, en la vivienda, en la comunidad, en los desastres, en los riesgos, en todo. Están pendientes, es un buen programa con estas niñas. Yo felicito al señor alcalde y siga adelante con ese programa tan lindo que existe aquí en La Dorada. Muchas gracias. Mi casa, tu casa y nuestra casa necesitan atención primaria en salud, por eso siempre encontramos las puertas abiertas a cada gestor. El alcalde municipal Erwin Arias Betancur y el secretario de Salud, Educación y Bienestar Social, doctor Leandro Gutiérrez, continúan fortaleciendo la salud en el municipio con el programa CAS Positivas. En el puerto caldense de HACEMOS LA DIFERENCIA. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!